ah qué tal amigos cómo están muy buenas bueno videito de fin de semana últimamente veo muchos comentarios que no la verdad prefiero que me lo digan personalmente verdad pero bueno vamos a seguir yo sigo entregando máquinas ahí tenemos vídeo sony vídeo sony vamos a entregar vídeo sony como ven ya tenemos una aquí en funcionamiento bueno vamos a mostrar esta verdad esto es una entrega que vamos a hacer una de las tantas máquinas que reservan verdad en este caso el cliente no quiere cpo nuevo no quiere seis botones por jugador y quiere mantener la estética original del cpo con su justin original y su combinación de botones bien como siempre hacemos toda la parte de pintura masilla cantos iluminación de marquesina monederos puertas herrajes electrónica vamos a mostrar un poquito por detrás por ahí está la puerta a falta de poner la cerradura la tenemos conectada con una placa jama como pueden ver ya la han visto en un vídeo anterior electrónica repasada monitor antarex todo limpito fuente antarex todo limpito y nada amigos monederos funcionales pegatinas artes laterales a un detalle también el cliente nos pidió que no le pongamos la placa decorativa pues así va a ser no le vamos a poner nada a pesar que restauramos los laterales no la quiso verdad repasamos la electrónica del monitor como pueden ver ahí se ve espectacular ahí bien y ahora vamos a meter y manos tan negras perdón 100 pesetas y vamos a aprobar bien aquí tenemos la máquina pronta para entregar la verdad que una belleza y amigos ahí los dejo con esta máquina próximamente vamos a hacer vídeo de estas dos que ya la tenemos funcionales a detalles un poquito del cableado y bueno como pueden ver ya tenemos vídeos son y también tenemos vídeos son y para para acabar está está en detalles está en cualquier momento pegamos los artes están lo suficientemente seco como para secólogos los laterales verdad miren esto canto nuevo una belleza bueno ahí pueden ver los laterales como queda esa también está para terminar y nada amigos una máquina más que se va poco a poco vamos sacando esta semana a ver si sacamos unas cuantas y nada recuerden dejen ese like esos comentarios esos me gustan y nada amigos vamos a jugar un poquito antes de irme bueno aclarar el cpo se le ha quitado algunas manchas fuertes que tenía hemos interesado una esquina que creo que fue esta hemos mantenido el cpo original tiene algún 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 daño de la época pero bueno es inevitable como el cliente pidió dejar el original y dejarlo lo mejor posible así se va a quedar así que nada amigos ahí los dejo con la máquina muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y